Bueno, hola a todos. Yo soy Marcelo Rollán, soy coordinador del módulo de tecnología y hoy empezamos en el MIP con nuestro módulo. Uno de los módulos más interesantes del máster. En él vamos a, lo primero, a tratar de quitarle el miedo a la gente respecto a la tecnología, a tratar de acercarla un poco y vamos a profundizar en cuanto a lo que significa todo lo que es el funcionamiento interno de Internet, de la red, las posibilidades que tiene, las limitaciones y vamos a ver a lo largo del módulo todos los conocimientos básicamente que los alumnos necesitan tener acerca de cómo se pone en marcha un sitio web, cómo se pone en marcha una aplicación, cuáles son los elementos necesarios, tanto a nivel de planificación como a nivel de hardware, de software, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de web. Nuestro objetivo fundamental es que los alumnos terminen sabiendo hacer todo el proceso necesario para poner en marcha su presencia digital. A lo largo del módulo contaremos con las intervenciones de algunos profesores, profesionales del área, del sector, que darán unas charlas específicas sobre temas tan amplios como los sistemas de gestión de contenidos, los CDNs, las metodologías ágiles, etc. Y bueno, pues yo creo que va a ser un módulo muy interesante y bueno, pues vamos a por ello.